Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos comprender que esta palabra que el Señor nos quiere revelar. digan conmigo, ven Espíritu Santo, ven poder de Dios, lléname con tu presencia y haz temblar mi corazón. Paseate por donde quieras, Espíritu Protector, y con tu inmensa fuerza, transforma mi corazón. Transforma mi corazón. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy nosotros nos unimos a la Iglesia Universal porque ya estamos iniciando un tiempo de gracia. Hoy iniciamos nosotros el tiempo de Adviento. Y pues, iniciamos con la primera, el primer domingo de Adviento. Y, ¿qué quiere decir para nosotros Adviento? A ver, si nosotros vamos a la raíz de la palabra, Adviento viene del latín Adventus, que significa llegada. Es decir, que ya está cerca ese Mesías al cual todos estamos esperando. Y para la cultura judía, en ese momento, pues, era un Mesías que no era el que llegó, sino que ellos tenían otro concepto. Esperaban a otro tipo de personalidad. Esperaban a otra persona distinta a la que se presentó. Y este venía a liberar al pueblo de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Y por eso, nosotros como cristianos nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, porque ya el Mesías que nosotros esperamos, la venida de ese Jesús para nuestra vida, es algo distinto, porque por lo menos en concepto, ya sabemos que es algo, o es mejor dicho, es alguien, es una persona que viene a llevarse cualquier tipo de sentimiento negativo de nuestro corazón, viene a llevarse el sufrimiento del género humano y viene a traer paz, viene a traer reconciliación y viene a traer para nosotros vida. Así que, la propuesta que nos hace a nosotros hoy la liturgia de la palabra, la propuesta que nos hace hoy a nosotros el Evangelio es a estar preparados. Fíjense una palabra que se repite de dos maneras distintas. Dicen, velen y estén preparados. Y posteriormente, dice, al final, permanezcan alerta. Yo creo que estas dos palabras nos deben llevar a nosotros a, no solamente durante este tiempo de Adviento, no solamente durante estas cuatro semanas hasta que lleguemos al tiempo de la Navidad, sino en cada instante de nuestra vida. Sabemos que nosotros en el tiempo litúrgico recorremos todos los misterios de Jesús, pasión, muerte, resurrección, nacimiento, gestación, todo lo que meditamos en el tiempo litúrgico es los misterios de Jesucristo. Entonces, cada uno de estos momentos, cada una de estas ocasiones, nos ayudan a nosotros a rememorar, nos ayudan a nosotros a revivir. Hace un momento hablaba con un hermano y decía que tuvo la experiencia de estar visitando los lugares que visitó Jesús. Para nosotros, más que un lugar, se debe convertir en una experiencia. Por eso, la Navidad para nosotros, para nuestra vida, es ese deseo de que llegue el Mesías. Y en la Navidad, nosotros celebramos ese cumpleaños de Jesús. Pero antes de vivir la Navidad, necesitamos nosotros estar preparados. A ver, como cuando usted está preparando una fiesta, y usted se preocupa de que si los cotillones, que la piñata, una fiesta para un niño, por ejemplo, se preocupa usted que si los inflables, la comida, los perrocalientes, todo aquello que nosotros detallamos para que esa fiesta, nosotros la podamos deleitar y el niño pueda disfrutar. De la misma manera, nosotros necesitamos preparar nuestro corazón y nuestra vida para el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso, esta palabra de velar, nos debe llevar a cada uno de nosotros a entender qué es lo que yo debo hacer. A ver, tengo dos opciones. Existe, yo me imagino que existe el vigilante, que está mirando cada rato el reloj, para ver en qué momento llega la ocasión de irse, cumplió toda su rutina, cumplió la hora que correspondía para cambiar de turno, para que llegue el dueño de la casa. O nosotros la vivimos, nos deleitamos y aprovechamos esa oportunidad para crecer, para meternos nosotros dentro de nosotros mismos, escuchar nuestra vida, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde nosotros queremos entonces llegar. Ese velar nos lo muestra o nos lo presenta con ese escenario. A ver, nos dice, a cada uno le da la responsabilidad y entre esa responsabilidad, dice una de las más importantes, la responsabilidad del vigilante. A ver, ustedes han visto un vigilante en un banco, ¿verdad? ¿Cómo es un vigilante en un banco? Muchos, así como que angustiados, ya como que en este momento, ya yo quiero salir. O un vigilante de, no sé, un vigilante nocturno de alguna empresa. Entonces, nosotros vemos que aquellos viven como un poco angustiados, acelerados. Y en muchas ocasiones, hasta una palabra que a mí no me gusta usar, en mi vida no la uso, aburridos. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad de experimentar deleite en la espera gozosa del Mesías, viviendo cada misterio, cada oportunidad, cada ocasión. A ver, o usted se conforma con estar allí parado como un vigilante, o por lo menos le da una vuelta a la casa. Si son días lo que va a estar este dueño de la casa por fuera, pues si está creciendo el monte alrededor, pues yo voy y arreglo y arranco allí el monte. Si yo veo que un tubo se rompió, pues yo voy y arreglo ese tubo. Yo creo que la casa que el Señor nos ha dejado a nosotros es la iglesia. Y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos escuchan, nosotros tenemos una responsabilidad. No nos conformemos, no seamos tan conformistas de quedarnos allí solamente a... A ver, usted es vigilante, quédese parado en la puerta. Ahora, vayamos un poco más allá, aportemos a nuestra iglesia, aportemos a nuestra vida, entremos en nosotros mismos para que de esa manera nosotros podamos ser capaces de descubrir cuál es el mensaje que el Señor me quiere revelar. Si usted se queda en un solo sitio, tiene todas las posibilidades de quedarse dormido. Si usted se queda en un solo sitio, puede aburrirse. Dice por ahí un refrán muy, muy, un adagio popular, dice por allí. Sí, más aburrido que vigilante sin saldo. ¿Si han escuchado ustedes eso? Bueno, así vamos a vivir nosotros. A ver, y en la vida, en la fe, no se trata de que nosotros estemos entretenidos, porque podemos distraernos, podemos descuidar nuestra casa, pendiente de la casa del vecino. Podemos descuidar nuestra responsabilidad, pendiente de la responsabilidad del otro. Todos los que estamos aquí, todos los cristianos, todos los seres humanos, hemos venido a cumplir una misión en este mundo. Y la misión que hemos venido a cumplir no es en la que yo me quiero meter, sino en la misión que el Señor tiene destinado para mí. Ya ha descubierto usted cuál es su misión. ¿A qué vino usted a este mundo? A ver, ¿dónde el Señor lo ha puesto? ¿Verdaderamente usted está cumpliendo con su responsabilidad? ¿Está floreciendo en ese lugar donde lo han sembrado a cada uno de ustedes? Por eso, hermanos, estemos pendientes, estemos alertas. Desvivámonos y desgastémonos por hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Para tanto, el Señor quiere que cumplamos su voluntad. El Señor quiere que vivamos su palabra. Hace unos días estábamos escuchando eso en una de las lecturas del Evangelio. Decía, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Cuando usted comienza a vivir, cuando yo comienzo a vivir también, la palabra de Dios en nuestra vida, nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida, verdaderamente, encuentra su razón de ser. Y yo entiendo, posteriormente, para qué he venido yo a este mundo. Hermanos, velemos, estemos pendientes, estemos alerta, permanezcamos alerta. Dice la palabra de Dios, sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es decir, el diablo está buscando desocupados. El diablo está buscando desocupados. Si nosotros nos la pasamos desocupados, el va a venir y nos va a devorar, nos va a cargar. A ver, esto no es, escuchen, esto no es una teología del demonio, una teología fatalista, ni nada por el estilo. Lo que el Señor nos quiere proponer en su palabra es a que nos atrevamos a experimentar, a que nos atrevamos a deleitarnos de la propuesta que Él tiene para nuestras vidas. A ver, mientras nosotros andamos angustiados en nuestra vida de tantas cosas. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué le preocupa? ¿Cuáles son sus angustias? Yo creo que le podemos preguntar aquí a los muchachos, pueden decir, no, pues estamos en exámenes finales y esa es mi angustia hoy. Le podemos preguntar a una mamá y mi preocupación hoy es buscar los alimentos para mi casa o a un papá. Y le preguntamos a cada uno cuáles son sus preocupaciones, sus angustias. Y posiblemente cada uno tiene su angustia. Ahora bien, ¿en quién nosotros estamos colocando la confianza? ¿En nosotros mismos, en nuestras fuerzas o posiblemente la estamos colocando nuestra confianza en ese Dios que me dice que esté pendiente y que confíe plenamente en Él, que confíe plenamente en su misericordia? Entonces, mientras nosotros nos descuidamos, mientras nosotros perdemos el tiempo preocupándonos por tantas cosas que aunque parezcan importantes, que aunque parezcan necesarias, me están quitando a mí la paz, están robando la paz de mi corazón. Preocupémonos. A ver, ¿alguno de ustedes está preocupado por agradar a Dios? ¿Alguno de ustedes está angustiado y es que hoy tengo que agradar al Señor? Señor, a ver, ¿se ha despertado usted un día con ese cuestionamiento? ¿Será mañana? Hágalo mañana a ver. Cuando usted se despierte, uy, hoy tengo que agradar a Dios. Que esa sea su única angustia, que esa sea su única preocupación. Y será la angustia que se transformará en paz. Porque el Señor lo único que nos va a transmitir a cada uno de nosotros es tranquilidad y amor. Si usted, si yo, buscamos a Dios, nosotros vamos a encontrar paz. Nosotros vamos a encontrar serenidad. Nosotros no nos vamos a sentir desesperados. Nosotros no vamos a quedarnos dormidos. Sino que vamos a estar preparados, dispuestos y alerta a esa propuesta que el Señor tiene para mi vida. Yo les invito a que, dice el libro de los romanos, la carta a los romanos, San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, dice. Por eso, hermanos míos, les ruego que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, agradable y grata a Dios. Por eso les ruego que cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O mejor dicho, en otras palabras más cristianas, lo que es santo, ante los ojos de Dios. Entonces, si nosotros nos preocupamos por lo esencial, el camino, el esperar, se convierte en un deleite. El esperar no es angustioso. Así como que nosotros estamos en una cola y le movemos el pie y venimos para acá y nos paramos de una forma y nos paramos de la otra. Nosotros nos recostamos a la pared, nos tiramos al piso. Entonces, ¿ustedes han visto eso en alguna cola? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? A ver, esa no es la espera que el Señor quiere para nuestra vida. La espera que Dios quiere es la espera en paz, la espera en el gozo, la espera en la alegría. Y eso es lo que nos regalará el Adviento durante este tiempo de preparación. Estas cuatro semanas no es la espera angustiosa, sino la espera gozosa. En la corona del viento nosotros tenemos cuatro velones o cuatro luces, velas. Tres son moradas, que es de penitencia, de arrepentimiento, ¿sí? Y una de ellas es fucsia, que es la tercera. El tercer domingo encendemos la vela fucsia y allí es donde está el centro. Que es la espera gozosa. Él ya viene, Él ya se acerca, Él ya está el Señor tan cerca que lo podemos sentir. Que nosotros podamos vivir esa experiencia de fe, de amor, y que el seguimiento a Jesús, la espera en Jesús, la espera en la acción de Dios en mi vida, no sea una carga, sino que sea la mejor experiencia.